¡Gol! ¡Gol! ¡Desportini Cristal! En una pelota que parecía ataque para el conjunto visitante. Y en la salida Denis Correa. Que va quedando por aquí a Zemul. El palo y la posibilidad negada en un primer remate. Y después la importancia del goleador de Irving Ávila. Para marcarle el primero. Sobre la cuenta que en el estadio Alberto Gallardo. Antes de la media hora del juego. Aparece Irving Ávila. Cristal 1. Intiga 0. Estuvo en la reserva de Alianza Lima. Después sigue contando. Correcto porque vendrá Xeput. Va a aparecer por izquierda Xeput para pegarla abajo. ¡Gol! 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 ¡Desportini Cristal! Apareció el goleador rimense. ¡Rinzo! Xeput para mandarla a guardar. Derejos pegándola, acomodándola. Sobre la mano derecha de Castellanos. La barrera está muy a la derecha. ¡Ojo! No está tapando nada. Le va a pegar a Xeput. Viene al centro. Arriba el despeje por parte de Oliveira. Xeput para entrarle a Xeput. ¡Dar rebote el arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dar FOMPA! ¡Dar remenso! ¡Junior Ross! Ante la posibilidad... Desde el rincón, desde el rincón va a ir, se pude el centro, ¡arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportini Cristal! ¡Renquivo! ¡Con golpes de cabeza! El 9.3 en tener área, para conectar, para mantener la guardar. Con 10 Cristal. A Pierre de Oliveira, Renquivo, Ramírez. Y es que alcanza, alcanza todavía para uno más. Ramírez levanta la mirada, Ramírez que busca, Ramírez que va a aguantar un poquito. Ramírez, el centro de la CIRENGIFO, salvo por aquí Castaneda, gol, gol, Desporti de Cristal, RENGIFO, marcando su segundo gol en cuenta personal en este compromiso.